caros amigos y amigas del canal las tres panelas hoy vamos a hacer una receta a moda vallana que es un bacalao típico para cena santa y para cuaresma ahora mi espocina va a hablar de este bacalao a moda vallana hola pessoal todo bien como estamos ya en la cuaresma entonces nos resolvemos hacer un bacalhau muy gustoso que es una receita que mi mamá hacía cuando era criança y yo me gusta mucho, es una receita súper simple y fácil de hacer, entonces vamos vamos luego, sin perca de tiempo vamos a lo que interesa y los ingredientes para esta fabulosa receta de bacalao vallana son los siguientes 750 gramas de bacalao de salgado en lascas, un tomate medio, una batata pre cozida, meia garrafinha de leite de coco, tres dentes de alho, una cebola, un poco de pimentón, azeite de oliva, salsinha o coentro, pimenta do reino y colorado eso, entonces vamos a hacer ahora, esta receta la hacían su mamá, ¿no? mi mamá hacía cuando era criança, en Semana Santa para las crianças en Semana Santa, allá en Bahía, ¿no? ajá, en Bahía, sí, eso, que delicia, vamos a repetir la delicia esta, ¿eh? sí llevamos una panela a fuego, colocamos un poco de azeite, mi mamá utilizaba olio, ¿no? yo voy a utilizar olio, así, eso, y colocamos el alho, ¿no? el alho está triturado, sí, el alho está triturado, sí bueno, ahora colocamos la cebola y el pimentón por un medio, vamos a un refogado pasado 5 minutos, arrefezamos el tomate y seguimos refogando bueno, nuestro refogado ya está pronto, vamos colocar un poco de colorado pimenta do reino, o algún otro tempero, ¿no? de tu preferencia también puede ser baiano, ¿no? eso, voy a colocar un poco de comino también tempero baiano también, puede ser ahora, colocamos el bacalhau, ¿no? eso, muy bien yo tengo aquí 750 gramos mostramos bien, ¿no? misturamos bien, ¿no? eso esta es una receta que también sirve para la cuaresma, ¿no? también, claro, mi mamá hacía en la sexta-feira santa esta es una receta de bacalhau exactamente todas las recetas de bacalhau sirven para la cuaresma nosotros tenemos en el canal varias recetas de bacalhau, ¿no? tenemos varias y otros peixes también, ¿no? y otros peixes también, ¿no? todo para la cuaresma preparado, ¿no? ahora colocamos aquí la batata, ¿no? a la cuaresma, ¿no? a la cuaresma, ¿no? a la cuaresma, ¿no? colocamos ahora a meia garrafinha de leite de coco misturamos bien já tampamos a panela e vamos deixar cozinhar bueno, ¿no? después de 10 minutos, ¿no? nuestro bacalhau ya está perfecto, ¿no? está pronto está pronto vamos enseñar el molhillo vamos colocar un poco de salsa por encima ¿se encontró también? puede ser contra, ¿no? vamos ver el molho está bien especial está grosso también ¡ah, qué delicia! el cheiro está maravilloso, ¿no, Nando? ¡ah, qué delicia! ¡ah, qué delicia! ¡ah, qué delicia! para almorzar en cuaresma, ¿no? ¡ah, sí! con un arroz blanco está espectacular vamos apagar un poco de blanco entonces, ya sabes si te gusta de la receta ¡inscríbase al canal! seguro que te gustará seguro, ¿eh? ¡inscríbase al canal! las tres panelas esperamos ustedes con nuevas receitas y buen apetite ¡tchau, tchau! ¡tchau, tchau! ¡tchau, tchau! ¡sí, tchau!